Miembros de la policía del municipio de San Antero, en la zona costanera de Córdoba, destinaron un día para contribuir con el medio ambiente. Con guante en mano procedieron a retirar de las playas y otros sectores de la región residuos sólidos en una jornada que fue aplaudida por la misma comunidad. Laura Arguelles, patrullera encargada de la buena acción ambiental. Desde el nuevo modelo de policía, la comunidad, la administración municipal y la policía son un actor clave para el desarrollo de nuestro municipio. Los integrantes del grupo de limpieza de la policía aprovecharon para hacer tomar conciencia a las comunidades de evitar lanzar objetos contaminantes, sobre todo a orillas del mar Caribe, a sabiendas que San Antero es un excelente lugar turístico.